El Oyo No puedes amar a los dos Dime por favor, El Oyo Debes decidir, El Oyo No me hagas sufrir, El Oyo Juro que me iré si es por él Y más te amaré si soy yo Porque me duele el juego de tu amor Porque no acepto que ames a los dos Le das tu amor en esta habitación Mientras que un hogar te prometió Te cansarás con él por el honor Pero es a mí a quien diste tu pasión Ya seis o tarde tienes que volver Di por favor cual de los dos Soy el Oyo Debes decidir Di por favor cual de los dos Soy el Oyo Decidete por mi cariño Recuerda Sin ti mi amor no vale nada Di por favor cual de los dos Soy el Oyo Que esperas tú a que me quieras Que digas que yo soy tu papi de veras Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Yo necesito tenerte a mi lado He comprobado que sin ti no puedo vivir Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Ay dime por favor Ay dime por favor Oh el Oyo Ay eh Oye me Recordando Al sonero del Perú Julio Barreto Oh De tu orquesta Saperonco 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 Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Dale mal ojito Saperonco Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Ah bueno Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Ay Dile a la garaza Dile a la garaza Dile que yo fui al primero Y por favor cual de los dos Soy el Oyo Ay, dile la verdad mami, dile la verdad que yo te quiero Y por favor, guardero, no soy héroe Yo necesito tenerte a mi lado, he comprobado que sin ti no puedo vivir Y por favor, guardero, no soy héroe Ay, eres como una espinita que se me ha grabado aquí en el corazón y no te puedo despegar Por favor, guardero, no soy héroe Ay, que no, no te puedo despegar, ese amor tiene, tiene que llegar Por favor, guardero, no soy héroe Pero que dime por favor, héroe Dime, dime mami Lo nuevo, nuevo de...